Déjame vivir libre como la paloma Que anidando en mi ventana, mi compañía, cada vez que tú te vas Cada vez que tú te vas Déjame vivir libre, libre como la paloma Me enseñaste a volar y ahora me cortas las alas Y volver a ser yo mismo, que tú vuelvas a ser tú Libre, libre como el aire Déjame vivir libre como la paloma Déjame vivir libre como la paloma Y volver a respirar de ese aire que me vuelva la vida Pero a mi manera Pero a mi manera Y volver a ser yo mismo Que tú vuelvas a ser tú Libre Pero a tu manera Y volver a ser yo mismo Que tú vuelvas a ser tú Libre 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 Como el aire Ver a mi manera 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 Ver a mi manera